Nosotros celebramos el 8 de marzo el Lía Internacional de la Mujer. En realidad estamos todo el mes haciendo actividades, pero en esta oportunidad decidimos el 8 de marzo, ya que cae domingo, aprovechar una actividad mezclada, acuática y terrestre. Por eso estamos con Mujeres que la Reman. La idea es simbolizar Mujeres que la Reman efectivamente con el remo de la actividad de la vida. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar algo que pueda ensamblar todo este tema y decidimos hacer una actividad acuática y en realidad está teniendo muchas expectativas porque es algo diferente, porque queremos salir un poco del lamento sin olvidarnos de lo que significa el Lía Internacional de la Mujer. Pero la idea es pensar en positivo. Por eso buscamos este tipo de actividad y estamos complementados, por supuesto, gracias a la Ministra Zuma Reina que nos permitió contratar una empresa, en este caso Cuatro Vientos. Lo menciono porque tiene todos los medios para poder, por el tema de seguridad en el río. Yo para los que vengan, las mujeres con sus familias, que tengan la tranquilidad y la seguridad de que van a tener un travesía en orden, los remos, los chalecos, el seguro, todo en orden, pero de todas maneras es por la orilla, no es algo muy largo, es algo corto, placentero, es un homenaje diferente. Se hace en Río Negro y Democracia, o sea, en el principio del puente del Paseo de la Costa. Es Río Negro al final, antes de Democracia, para que quede el acceso fácil, o sea, en realidad, y los esperamos a la una, a las 13 horas del domingo. Por eso, insistimos en el horario porque hay problemas para poder navegar. Entonces, necesitamos que vengan a la una, para que disfruten, ¿no? Vamos a subir a los botes a todos y a todas. La idea es el que no sabe que se anime, porque tenemos los medios, ya sea grande, chico, mediano, un niño, una niña, es para toda la familia, es en homenaje a las mujeres. Las mujeres somos parte de una familia. Uno de los recorridos por el río Limay es hacia arriba, hasta la calle Gatí, hasta el balneario Gatica. El otro va hacia los clubes, va a este río arriba, o sea, sería atravesando el Cruz Santa Fecino, Italiano, Biguá, Ceprón, para llegar hasta el balneario y de vuelta. Los invitamos a todos y a todas. No dejen de ir, es un día diferente. Esta es una oportunidad especial para poder disfrutar el río de otra manera, con bien cuidados, protegidos, y por supuesto, para disfrutar nuestro día, el Día Internacional de la Mujer.